El misterio de la muerte de la princesa Diana fascina al mundo desde hace 10 años. ¿Fue la víctima de un accidente o de algo mucho más siniestro? Esta es la duda. Un jurado inglés de seis mujeres y cinco hombres deberá elegir la respuesta. Esta semana, tres autos llevaron al juez y al jurado a París para visitar el túnel Alma, lugar del accidente de la princesa Diana y Dodi Fayette. Ya pasaron 10 años desde que vimos por primera vez estas perturbantes imágenes. El Mercedes destruido, los dolientes que fueron a presentar sus respetos, el triste espectáculo de funeral en Londres. Tras diez años, la investigación inglesa sobre la muerte de Diana y Dodi por fin comenzó. Costará 10 millones de libras y durará seis meses. Desde el inicio, el juez se ha mostrado abierto al difundir grabaciones nunca antes vistas de las últimas 12 horas de Diana. Ahora, la historia de esa noche se puede contar con todos los fotogramas. Las imágenes revelan pequeños detalles, como Dodi y Diana dándose la mano por casi ocho minutos antes de subir al auto. Creo que las grabaciones que difundió el juez son cautivadoras, porque vemos un segundo a segundo de lo que vivió Diana justo antes de su muerte, y es también inquietante. Más inquietante es lo que quizás sea la última sonrisa de Diana ante una cámara. Diana, la investigación. El juez redactó una lista con 20 temas a tener en cuenta para el jurado, como si Diana estaba embarazada, si Henry Paul estaba alcoholizado, el papel de los paparazzi y las cartas de Diana el príncipe Felipe. Guillermo y Enrique quieren que la investigación sea transparente y lo más rápida posible. Si con transparente querían decir íntegra, eso el juez sin duda lo hará, como ya hemos visto. Y que tan rápido será, no creo que haya que sacrificar la integridad por la velocidad. Ya esperamos lo suficiente, ahora que sea tan larga como sea necesario, en especial si luego la gente siente que llegamos a la verdad. Dos años tras el choque, la investigación francesa a cargo del juez Hervé Estefan culpó al conductor del Mercedes, Henry Paul, por estar alcoholizado. En Inglaterra se designó a un juez, pero murió antes de empezar la investigación. El segundo juez le pidió a la autoridad máxima de la policía, Lord Stevens, que investigara. En diciembre de 2006 declaró. Por la evidencia que tenemos, no hubo conspiración para asesinar a las personas en el auto. A semanas del informe, el segundo juez renunció. Se asignó a la tercera jueza, Lady Butler's Laws, pero por ser jueza de familia, el proceso se complicó. Y se sugirió desde el principio que Lady Butler's Laws no tenía jurado ni tampoco una audiencia pública, lo que habría sido desastroso y alimentaría a los conspiracionistas. Cuando el tribunal de apelación solicitó la presencia del jurado, la jueza renunció por no tener la experiencia necesaria. La semana pasada, el cuarto juez, Scott Baker, por fin inició la investigación. Un derecho de todos los ciudadanos ingleses que mueren en el extranjero bajo circunstancias peculiares. Sé con certeza lo que les pasó. Fueron asesinados y confío que el jurado disipará las dudas que tuve estos 10 años. Me darán la justicia que busco para mi hijo y la princesa Diana. Hay que entender por qué se dio la investigación. Es solo porque Al-Fayed es rico y consiguió manipular el sistema legal inglés, uno de los más justos del mundo. Lo manipuló e hizo todo este circo. Se convocó a 80 personas que podrían ser jurados a la Corte Real de Justicia y se les dio un cuestionario. Se les preguntó, ¿tienes vínculos con la familia real, los Al-Fayed o los Spencer? ¿Trabajaste con los servicios de seguridad o de inteligencia? ¿Fuiste parte de alguna investigación o reportaje sobre las muertes? De los 80 que respondieron el cuestionario, 25 eran elegibles y se les pidió que regresaran el martes. Se descalificó a 55 por tener relación con los involucrados, trabajar para los servicios de seguridad o tener ya una opinión del caso. En el Tribunal 72, el juez Scott Baker comenzó a lo grande. Serán el jurado que tendrá la mayor presión de la opinión pública. Todos la tendremos, pero eso no debe impedir que analicen los hechos sin dejarse llevar por lo que escuchen o hayan escuchado fuera de este tribunal. Catherine Whitty fue la corresponsal de Sky Royal, pero ahora trabaja para Mohamed Al-Fayed. Estuvo en el tribunal desde el primer día. Había un gran interés para que algo grande sucediera el primer día, pero luego el juez hizo su declaración inaugural. La sala quedó en silencio porque aquello no eran hechos indiscutibles. De inmediato habló de las pruebas y dejó entrever su punto de vista, con sutileza, pero lo hacía. Y Mohamed se sorprendió un poco, nuestros abogados aún más. Pero deja en claro que hasta aquel primer día, Diana, el fenómeno que fue y lo que la envuelve, todavía nos asombra. El juez habló de una charla entre Frank Klein, el encargado general del Hotel Reed, y Mohamed Al-Fayed poco después del accidente. Aludió a que Mohamed se refirió a eso como asesinato. Y la opinión del juez fue, ¿pero cómo pudo saber que fue un asesinato en tan poco tiempo? Las imágenes claves se grabaron en 31 de las 43 cámaras de seguridad del Hotel Reed's de Al-Fayed, en el centro de París. ¿Y qué se ve? A Diana y a Dodie tomando el ascensor. Se la ve contenta. ¿Por qué no? No está en disputa su relación y es lo que hace una pareja normal. Ellos creen que todo está solucionado y saldrán por la puerta trasera del hotel para ir al apartamento de Dodie. Es obvio que no saben que en unos minutos sus vidas terminarán. De los 20 temas a considerar, uno genera grandes controversias. Si las habilidades de manejo de Henry Paul estaban disminuidas por el alcohol o las drogas. La Fiscalía parisina declaró el día de hoy que el conductor del auto donde la princesa Diana sufrió heridas letales sobrepasaba los límites legales de alcohol en sangre. Tres veces el límite francés y el doble del inglés. Una de las imágenes más intrigantes se mostró hace cuatro años en la televisión. A las 11 y 11, Henry Paul, que se supone triplicaba el límite francés, se ata los cordones. Se agacha y pasa su balance de una pierna a la otra. Y luego se levanta sin recibir ayuda. Se le nota bastante sobrio para todos los que vieron el vídeo. Así que no se ve como alguien intoxicado y tampoco borracho como una cuba, como dijeron los periódicos después del accidente. El informe de Lord Stevens afirma que Henry Paul caminaba por el hotel mostrándose con normalidad, sin verse que estuviera mal. Pero su veredicto fue que las muestras de sangre de Henry Paul tenían un alto nivel de alcohol. Si el jurado no cree que Henry Paul estuviera demasiado borracho para conducir, cambiarán la percepción del caso. El juez les advirtió de una cuestión muy seria. Sí se falsificó evidencia para indicar que Henry Paul estaba alcoholizado, cuando no fue así. En la investigación de Diana, uno de los 20 temas que el juez resaltó fue… En octubre de 1996, la princesa Diana le escribió a su mayordomo que temía morir en un choque, pero que no sería un accidente. Estoy sentada en mi escritorio este día de octubre con el deseo de que me abracen y me digan que sea fuerte y mantenga la cabeza en alto. Estoy en el momento más peligroso de mi vida. Anónimo planea un accidente en mi auto, que falla en los frenos y yo sufra daños cerebrales. Y en la investigación, el juez leyó una conversación que tuvo Diana en 1995 con su abogado, Lord Mishcon. Le dije a su Alteza que, si temía por su vida, debía aumentar las medidas de seguridad, en particular en torno a su auto. Nunca creí que lo que me dijo podría darle credibilidad a esa supuesta conspiración. Así que quise hablar con el comandante Jepson, quien, para mi sorpresa, me contó que creía en parte en la precisión de su Alteza. Te deja ver que estaba en su pleno juicio. Su reacción en cuanto a los rumores que empezaron sobre su salud mental era reírse de aquello. Recuerdo ir a una colecta de fondo en la que daba un discurso y que mostró un titular de ese día y dijo, espero que me dejen terminar mi discurso antes de que me lleven esos hombres de blanco. Todo el mundo se rió. Puedo decir, como alguien que trabajó con Diana por mucho tiempo y que antes con sus hijos, que ella era una persona muy sensata. Pero trabajaba en condiciones difíciles, y no por su vida pública, sino por estar en el marco de un matrimonio infeliz. Pero nunca la vi como alguien inestable, histérica o paranoide. En julio de 1997, Diana escapó de su matrimonio fallido y vivía su vida de soltería. Mohamed Al-Fayed invitó a Diana y sus hijos a Saint-Tropez, al sur de Francia. Fue aquí donde empezó su romance con Dodie. Tres semanas más tarde, Diana volvió a ir sin sus hijos para disfrutar con la familia Al-Fayed, en su yate de 12 millones de libras, el Yonical. Durante el viaje, Diana fue muy pública con su nueva relación con Dodie Al-Fayed. La pareja recibió muchísimos titulares. Como princesa de las paradojas, Diana pasaba de posar para las cámaras y pedir privacidad. El sábado 30 de agosto, Diana, Dodie y su guardaespaldas Trevor Rhys-Jones fueron del Yonical al aeropuerto Olvia, en Sardinia. Allí tomaron un avión privado que fue a París, donde se cruzaron con un paparazzi en el aeropuerto de Bourget. Este era Fabrice Chassery. Su foto registró un momento histórico. Se ven a Trevor y a Kes Winfield bajar del avión. La primera vez que los cuatro que viajarían en el Mercedes del accidente se conocieron. Estábamos con los de aduanas. Aquí se ve a Henry Paul. Dodie era cercano con Henry Paul, el encargado de seguridad en el Ritz. Henry Paul tenía un pasado complicado, y eso llevó a que el juez destacara otro tema importante para la investigación. Si el servicio de seguridad inglés o de otro país estuvo involucrado con la colisión. El mejor amigo de Henry Paul dijo a los investigadores que los servicios de seguridad no le pagaron a Paul, pero que sí colaboraba con ellos, lo que es congruente con lo que declaró en 2003. Siempre supe que tenía contactos con los servicios secretos, pero en el contexto de su trabajo. No traicionaba personas ni hacía misiones por su cuenta. Eso es una fantasía. ¿Por su trabajo en el hotel? Por supuesto, por eso tenía sus contactos. Con los servicios secretos de Inglaterra y de Israel. El hotel tiene clientes de todas partes. Stevens dijo que un agente de los servicios secretos franceses confirmó que conseguían información sobre los visitantes del hotel por Paul. ¿Pero los servicios de inteligencia? Pasamos tres semanas con el servicio de inteligencia mirando informes y se nos permitió ir a todas partes y analizar todo como nunca antes en el país. Y no encontramos información de Henry Paul ni tampoco de nada que sustentara o fuera prueba de la conspiración de asesinato, ni del involucramiento de la organización. El sábado, Henry Paul acompañó a Diana y Dodie cuando visitaron la mansión Windsor en las afueras del país. Solía ser del duque y la duquesa de Windsor. Ahora pertenecía a los Alfayed. Creo que ella sabía que era una duquesa de Windsor, era una bala perdida a la que iban a estar vigilando, y creo que a ella no le preocupaba molestarlos. Y disfrutaba que su romance con Dodie irritara a todos en el palacio de Buckingham, porque así era. Ella tenía algo muy en tu cara en su naturaleza. Diana y Dodie fueron a otra propiedad magnífica de los Alfayed en París, el Hotel Ritz. Metrajes revelados hace poco de los eventos nos dan mucha información de las últimas horas de la pareja. A las 4.55 caminaban por el vestíbulo, seguidos de Trevor Rich Jones. Un minuto después, Diana y Dodie salen del ascensor y entran a la mejor suite del Ritz, el cuarto imperial, que costaba entonces 5.000 libras la noche. A las 5.40, Dodie se va del hotel. Henry Paul le abre la puerta del auto. Dodie va a Reposi, una de las joyerías más elegantes de París, justo frente a la plaza Van Damme. Lo que sigue, resalta dos temas claves de la investigación. Las circunstancias en torno a la compra del anillo y si la princesa de Gales y Alfayed iban a anunciar su compromiso. Dodie pasa 7 minutos y medio en Reposi y luego vuelve al hotel con un folleto. Sube por las escaleras hasta llegar con Diana a la suite imperial. Dodie envía a un encargado del hotel, Claude Roulette, a Reposi. Es a quien sigue la marca roja. Vuelve con una bolsa con dos anillos. Se los lleva a Dodie en la suite imperial y éste elige un anillo de oro llamado de Moivy o Dime que sí, con un valor de 130.000 libras. Se ve a Roulette guardando el anillo en la caja de seguridad del Ritz y firmando por él. Se debate si era o no era un anillo de compromiso. Y también se debate la versión del joyero Albert Reposi de los eventos cuando la investigación lo interrogó. Todas cosas para considerar por el jurado. Justo antes de las 7 en punto, Dodie y Diana se van del hotel. Henry Paul ve el auto en la salida. Ahora descansará el fin de semana. O eso cree. Ni la policía francesa, ni Stevens, ni los servicios de inteligencia o secretos consiguieron resolver uno de los temas clave del juez. El desplazamiento de Henry Paul entre las 7 y 10 pm el 30 de agosto de 1997. Por otro lado, Dodie y Diana fueron al apartamento de Dodie en la calle Arsens-Husay, cerca de los campos elíseos. Tomaron champán. Dodie reservó una mesa en un restaurante parisino a las 9.30, pero a las 9.40 canceló porque se formó una multitud. Así que optaron por ir a cenar al Ritz, donde esperaban relajarse. Las cámaras de seguridad registraron que llegaron al Ritz a las 10.10. A Dodie se le ve tenso, como si le hubieran irritado los paparazzi. Como la pareja regresó inesperadamente, se convocó de nuevo a Henry Paul, quien llegó en su van fuera del hotel. Lo sigue una marca roja. Según esta cámara externa, sucedió a las 10.09. Cuando entró, las cámaras del interior del hotel marcan las 10.07. Hay pequeñas discrepancias entre las cámaras. La grabación de las cámaras de seguridad nos dejó saber, entre otras cosas, que cuando Henry Paul regresó al hotel, tiene un aura de autoridad, que siempre tuvo, y va directo al bar. Lo llamaron de vuelta, no sabemos por quién, pero regresó a trabajar. Antes de estar de guardia, no sabemos lo que hacía. Ahí hay una ventana de dos a tres horas que no conocemos. A las 10.20 vemos a Dodie hablar con el gerente Terry Rocher, quien luego declaró que Dodie detalló un plan sobre cómo regresar a su apartamento. Era confidencial, pero Henry Paul era de los pocos que podían conocerlo. Cinco minutos más tarde, Terry Rocher está hablando con Henry Paul y otros miembros del personal. Paul le hace señas al chofer que trajo a Dodie y Diana al hotel. Seis minutos después, Henry Paul le habla a uno de los conductores de nuevo. Un tema principal que nace de las grabaciones es el rol de Henry Paul, y yo creo que tiene mucho más peso en la organización de esto que Trevor Reese Jones o Kess Winfield. Y claro que hay un motivo. Henry Paul llevaba años con los Alfayet. Trabajó en el Ritz por mucho tiempo y estaba arriba en esta especie de jerarquía en el Ritz. Tenía contactos y una relación con Dodie. Los otros guardias de seguridad están mucho más abajo y esperan que Henry Paul les pase la información. A las 10.34, Henry Paul hace la primera de cinco idas fuera del hotel a la plaza Vendôme, donde pasa siete minutos hablando con los paparazzi. A las 10.43, Henry Paul vuelve al Ritz y va directo al bar para terminar su Ricard, un licor de anís. Pidió dos vasos esa noche. A las 11.10, Henry Paul vuelve a la plaza Vendôme para hablar al chofer del auto de Dodie. Luego se dirige a los paparazzi. Lo empieza a rodear gente. Dos minutos más tarde, está de nuevo en el hotel. Entonces se da cuenta de que sus zapatos están desatados. Se ve en cámara que le toma 44 segundos a Henry Paul atarse los cordones. Hay huéspedes a la vuelta y le habla al personal. De aquí, sube para acompañar a los guardaespaldas fuera de la suite imperial, donde están Dodie y Diana. Tengo que admitir que me sorprendí al ver a los guardaespaldas, Winfield y Rich John sentados afuera de la suite imperial. Me asombró toda la actividad en la antecámara de la suite. Estaban afuera porque esperaban que los informaran sobre el plan para escapar. Al final, se decidió usar dos autos señuelo. Kez Winfield se iría por el frente para engañar a los paparazzi, mientras Trevor Rhys Jones, Diana y Dodie se saldrían por la puerta trasera con Henry Paul al volante. Henry Paul bajó por las escaleras y habló con los paparazzi. Ya son las 11 y 23. El plan requiere tres autos, el de Dodie y dos Mercedes idénticos, uno en el frente y otro atrás. Persiguen a la princesa Diana. La multitud ocupa la plaza Van Dome con la esperanza de ver a Diana, sin tener ni idea de esta estratagema. Esto lo grabó una turista australiana. Debería irme, me van a aplastar. A las 12.50, Henry Paul hace un cuarto viaje a la plaza Van Dome, donde las cámaras de seguridad lo capturan frente a la multitud y los paparazzi. Para el juez, este es el preludio de otro tema importante. ¿Quién decidió que la princesa de Gales y Dodie Al-Fayette debían irse por la entrada trasera y que Henry Paul fuese el conductor? Esto nos dijo Mohamed Al-Fayette hace cuatro años. Dodie me llamó. Eran casi las 12 en punto. Me dijo solo, voy a ir al apartamento. Y también, hay muchos paparazzis, no sé qué hacer. La plaza Van Dome está llena de gente. Le dije, por favor, es peligroso. Quédate en el hotel. Allí tienes todo lo que necesitas y no tienes que salir. Me dijo, creo que te haré caso. ¿Cómo luego de que Dodie me asegurara que no iba a salir, llegó Henry Paul a las 12 en punto, luego de que yo hablara con mi hijo y lo convenció, diciéndole, no hay problema, saldremos por la entrada trasera? Todo está bajo control, no te preocupes, yo sé el camino. Además, ya has preparado todo allí. Y eso hizo cambiar de opinión a Dodie. Pero más que cambiar la opinión de Dodie, Lord Stevens concluyó que el plan de los autoseñuelos fue su idea. Stevens informó a Mohamed Al-Fayette que Dodie quería regresar al apartamento por un motivo romántico, para darle a Diana un anillo de compromiso. El jurado tendrá que analizar esta evidencia y decidir la verdad. Justo tras medianoche, frente al Ritz, la multitud aguarda. El conductor del señuelo, el hombre con barba, entra al hotel y se cruza con Henry Paul. A la vez, los guardaespaldas en el piso de arriba se aseguran de que Diana y Dodie puedan salir del hotel por el elevador de servicio en la parte trasera. Abajo, Henry Paul tiene su última charla con los conductores de los señuelos. Cuatro minutos después, se ve a Diana salir de la suite. Diana y Dodie quedan hablando con el guardaespaldas que es Winfield. Aunque hubo cierta discusión por el plan para escapar del Ritz, no parece haber ningún tipo de tensión. Y cuando están a punto de irse, se ve que Diana está riendo. Se la ve muy relajada cuando se estaba yendo y cuando bajaba por el ascensor. Se la ve alegre y haciendo bromas con todo el mundo. Nadie se ve tenso. Cass Winfield fue a los autos señuelo en el frente, mientras que Diana, Dodie, Henry Paul y Trevor Reese Jones se dirigieron por el corredor al elevador de servicio. Diana le hace muecas a Dodie. Está bromeando. Trevor Reese Jones está al lado de Henry Paul y, según lo que testificó, no sintió olor a alcohol en su aliento. Estaba trabajando hasta donde yo sabía y se comportaba muy sobrio. No había nada en su conducta que me indicara que había estado bebiendo. Si Henry Paul hubiera estado borracho, no conduciría, y no solo por un tema de profesionalismo, es sentido común. Y si eso arruinaba el ambiente, que así sea, no queda otra, es así. Puedo asegurar que, a mi parecer, él estaba sobrio por completo. Diana, Dodie y los demás ahora esperaban para su salida en cubierta. Para Diana, aquello contrastaba mucho con la rutina real y la protección de la policía inglesa. Daba por sentado que alguien más tomaría las decisiones sobre seguridad, como también lo hacen la familia real, los primeros ministros o los presidentes. He trabajado con cada jefe de estado en el mundo occidental, y todos aceptan la guía de otros en temas de seguridad. Pero en esta ocasión parecía que no hubo tal guía ni dirección. lo que vemos ahora sugiere lo íntimos que eran Diana y Dodie. El brazo derecho de Diana está a su espalda y se cruzan sus dedos. En un momento, vemos que Dodie se acurruca en su cuello. Henry Paul sale para ver si llegó el Mercedes que esperan, y saluda a uno de los paparazzi. Adentro, Diana y Dodie siguen de la mano, lo que hacen por 7 minutos y 48 segundos. La princesa, entonces, saluda en broma como militar a Henry Paul. Se trasluce su sentido del humor en los vídeos y más aún con el personal y los sirvientes. Era conocida su reputación de ser alguien con quien era fácil trabajar. A las 12.19 de la noche, el Mercedes por fin llega al Ritz. Henry Paul, Trevor Riesjohns, Diana y Dodie se dirigen directos al vehículo. La princesa parece cubrirse los ojos. El auto arranca. Frente al hotel, el señuelo hace lo suyo. Los paparazzi se dispersan al darse cuenta del engaño. Diana y Dodie con Henry al volante tienen ventaja. Empieza la persecución. La princesa Diana pasó las últimas de sus horas en el Hotel Ritz en París. Sus últimos momentos quedaron registrados en vídeos publicados por el juez. A las 12.20, el Mercedes donde iba Diana se alejaba del Ritz y dejaba atrás a los paparazzi. Lo último que recuerdo es subir al vehículo, arrancar y que un par de paparazzis que estaban en la parte de detrás del hotel nos siguieron. El camino más corto del Ritz al apartamento de Dodie es por los campos elíseos, pero en el vídeo de la turista australiana se ve que había mucho tráfico esa noche. En la plaza de la Concordia, en vez de subir por los campos elíseos, Henry Paul va directo al dique del río Senna. El Mercedes debería ir a la derecha antes del túnel Alma, como muestra la línea roja. Una vez termine en el túnel, el Mercedes se aleja del apartamento de Dodie. Ahora sabemos que el Mercedes iba a una velocidad de entre 98 y 101 kilómetros por hora. El juez declaró... Henry Paul conocía París, así que algo lo llevó a cambiar la ruta evidente y dirigirse al túnel. La pregunta es, ¿por qué se pasó de la salida justo antes del paso subterráneo? ¿Hubo algo que impidiera que el Mercedes tomara la salida? Un tema que el juez destacó es... Si un Fiat Uno o algún otro vehículo causó o contribuyó a que se diera el accidente. La policía parisina encontró restos de la luz trasera de un Fiat Uno blanco en el túnel. Se interpuso en el camino del Mercedes. Los reporteros hicieron el vínculo a los 18 días del accidente. El retrovisor del Mercedes se encontró aquí, con rastros de la pintura de otro auto y de la luz trasera de un Fiat. El Mercedes se desplazó a la pared de la derecha y luego se estrelló con el decimotercer pilar en medio del túnel. La policía francesa revisó 4.668 vehículos, pero no encontró ningún Fiat Uno que se hubiera dañado así. Al-Fayed contrató un equipo de policías franceses retirados, que dicen resolvieron el misterio. En un descampado encontraron este Fiat, cuya luz trasera había sido reemplazada hace poco. Era de un hombre que pasó el verano fotografiando a Dodi y Diana, James Anderson. Era uno de los paparazzi más famosos del mundo, tenía un Fiat Uno blanco y la investigación resaltó como cuestión. Si James Anderson estaba en París la noche de la colisión. Fue entrevistado en un programa de televisión de los 2000. Tengo un cuento divertido sobre este Fiat. Recorrió 325.000 kilómetros. Un año le saqué fotos a Giovanni Angeli, el jefe de Fiat que andaba en su yate. Le saqué unas fotos y al otro día me lo encontré en el puerto de Saint-Tropez. Le dije que había recorrido 200.000 kilómetros en mi auto y él me dijo, artista, si llegas a los 500.000 kilómetros, te regalo uno nuevo. Anderson decía haber estado en el túnel el día del accidente. Elizabeth Dart, viuda de uno de sus amigos, nos reveló que hace cinco años él decía estar en la escena. Me dijo que estaba en el túnel, pero que no lo atrapó la policía. Era demasiado astuto. Stevens habló con Elizabeth Dart y su hija Josephine y declaró, ambas son testigos fidedignos que no tienen nada que ganar con inventar la historia. Aún así, Stevens no cree en el relato de Anderson y concluyó que no estaba en París la noche del accidente. Como nota al pie, Anderson murió en 2000 luego de prender fuego a su propio auto en un terreno vacío. Stevens agregó que no hay evidencia para afirmar que haya sido asesinado. Será el jurado quien decida si jugó un rol importante en el choque. Las fotografías reveladas por la investigación nos dan una perspectiva de cómo fueron las cosas en el túnel Alma. A las 12.32, Doddy Alfayed y Henry Paul ya habían fallecido. La princesa Diana estaba en estado crítico y recibía primeros auxilios del doctor francés Meyer, quien pasaba por el túnel. En la foto se ve otro tema importante. Si las acciones de los paparazzis causaron o contribuyeron al accidente. Las fotos muestran a los paparazzi deambulando por el túnel. Stevens aclaró que, aunque su comportamiento fuese cuestionable, no habían hecho nada malo. Pero la reacción de la policía francesa fue arrestar a siete paparazzi y dejarlos en prisión por la noche. Muchas de las fotografías fueron confiscadas y jamás devueltas, aunque otras investigaciones revelaron que no contribuyeron al accidente. El jurado debatirá sobre el rol de los paparazzi. Otro tema del que hablarán es... Si la princesa de Gales se habría salvado de llegar antes al hospital. La ambulancia no fue al hospital más cercano, sino a Petit Saltetrier, a menos de cinco kilómetros. Pasó una hora y 43 minutos hasta que Diana llegó al hospital. Otras investigaciones rechazaron que fuera parte de una conspiración. Es la práctica normal de los paramédicos en Francia intentar estabilizar a las víctimas en el lugar. Cuando Diana llegó a quirófano, su estado era deplorable. El ministro de Justicia francés y el embajador inglés llegaron al hospital y recibieron la noticia que todos temían. esta noche la princesa de Gales fue víctima de un accidente automovilístico. La ambulancia en guardia intentó de inmediato reanimarla. Pero al llegar aquí, tenía una hemorragia grave en el tórax y luego su corazón se detuvo. Una toracotomía reveló que su vena pulmonar estaba desgarrada. Aunque cerramos la herida y le dimos masajes internos y externos al corazón por dos horas, no pudimos restaurar la actividad circulatoria. Determinamos su muerte a las cuatro de la mañana. Fue un duro golpe y uno piensa de cierta manera que, como escribí, una parte de esto fue evitable. Ella nunca dejaba las cosas a la mitad. Fue como que me golpearan con una pala. No sé cómo me sentía. En un momento intenté llorar, pero no podía emitir ruidos por mis heridas. Pero fue un shock total, como saltar en paracaídas sin nada abajo. Stevens remarcó en su informe que el túnel fue reabierto y limpiado demasiado rápido, lo que dificultó la búsqueda de pruebas forenses. Estas imágenes son de las siete de la mañana tras el accidente, sacadas por un periodista que fue al túnel. A las siete de la mañana fui al túnel del Alma porque quería ver la escena. Y yo creí que iba a estar cerrado, pero estaba abierto por completo. Me sorprendió porque era Diana. Había muerto. Fue algo grande. Pensé que la policía cerraría el túnel por varios días, pero estaba abierto ya a las siete de la mañana. Stevens remarcó que para la policía de tránsito francesa la apertura del carril del túnel no fue prematura. Las camionetas verdes llegaron a limpiar el túnel Alma, que quedó reabierto a las 10.30 ese día. El juez decidió que el jurado tenía que ver el túnel Alma con sus propios ojos. Nunca antes el jurado en una investigación fue a otro país a ver dónde murió la persona. Fue memorable. Un policía vino en motocicleta. Las ruedas de transporte del jurado se salieron. Y no fue la única complicación de la primera semana. El juez anunció al jurado que deberían lidiar con una complicación inesperada. Esta vez, quien respondería sería quien hacía las preguntas al jurado, el mismo Stevens. El juez le dijo al jurado... Al parecer discrepa lo que Steven le dijo a los padres de Henry Paul al verlos en París el 8 de noviembre de 2006 y lo que registró en el informe de la operación Paget semanas después. El equipo de Al-Fajed encontró la controversia importante y demandan respuestas. El 8 de noviembre de 2006, Steven se acercó a los padres de Henry Paul y les dijo, no se preocupen, su hijo no será culpable de conducir borracho. Pero a la semana se publicó en la operación Paget que Henry Paul triplicaba el límite de alcohol y que si estuviera con vida se le procesaría por esto. Así que hay tres opciones para la discrepancia. Todas registradas en las notas de la policía. Y no puede negar que la conversación ocurrió. Hay tres opciones. Primero, que no sepa qué dice el informe. Un escándalo porque costó 3,7 millones de libras de dinero público. Segundo, que les haya mentido a los padres de Henry Paul, lo que es desconcertante. Y tercero, que algo haya sucedido entre el 8 de noviembre y la publicación de la operación Paget. Y que esto lo haya hecho cambiar de opinión. Merecemos una respuesta. Habrá que ver qué pruebas da Stevens, pero es raro que lo haya hecho, porque en el informe de la operación Paget se concluye con claridad que Henry Paul estaba borracho. El juez declaró... Anticipo que Stevens dará prueba de que su intención fue asegurarles a los padres de Paul que su hijo no estaba borracho como una cuba. Otro tema importante que recalcó el juez fue la pregunta que amenaza a la familia real. Si la princesa de Gales estaba embarazada. Desde su muerte, la gente se preguntó si ella no estaría esperando un hijo. A lo largo de las últimas semanas, días y minutos de Diana con fotografías, había teorías sobre su vientre. El juez le dijo al jurado que... Verán también pruebas de que Diana tomaba anticonceptivos. No es posible probar de una forma u otra el embarazo en términos científicos. Pero Stevens no tiene dudas en absoluto. La princesa de Gales no estaba embarazada al morir. Esta conclusión se respalda por las pruebas forenses de su sangre que se recuperó del Mercedes cuando se lo trajo de vuelta a Inglaterra. Según pruebas de sus amigos cercanos y asociados, no estaba comprometida ni iba a estarlo pronto. Esto no es lo que cree el padre de Dodie, pero eso lo decidirá el jurado. En los próximos seis meses, el jurado escuchará declaraciones de ambos lados. Dentro y fuera del Tribunal 72, la gente compartirá sus creencias y dudas. Ella no era solo una princesa linda que hacía caridad como pasatiempo. Tenía muchísima influencia y por eso odio esta investigación. La gente la recordará por esto y eso es la mayor tragedia de Diana. El público, yo y también mis amigos, sentimos que ella merece descansar al fin. Pasó algo raro, seguro. Pero dudo que nosotros, la gente común, sepamos la verdad. La familia real echó a Diana y le quitaron su título. Dijeron tanta basura sobre ella, la llamaban inestable, era todo muy injusto. Sus miedos reales por su seguridad tienen que examinarse en una corte. Por eso estamos aquí. Lo que opino es que si vemos cómo sucedió, que se haga la investigación legal es algo reconfortante, sin importar cuánto se demore, ni cuánto sea el coste, ni lo complicado que sea. Es confortante y pienso que cuando termine estaremos más cerca de la verdad. La investigación será algo lenta y se centrará en lo forense, pero no será tan dramática como lo fue la de la primera semana. El juez dijo... Las investigaciones suelen tardar varios meses. Veremos las historias de la periferia en los titulares, pero no probarán que Diana fue asesinada o no. Solo enturbiarán las aguas y llevará a que los jurados se cuestionen si hubo preguntas que quedaron sin responder. El juez les explicó a los jurados la importancia del proceso. Uno de los propósitos de la investigación es analizar los hechos en profundidad para calmar o comprobar las ideas del público. Investigaremos las pruebas con vigor para que la verdadera causa de la muerte, si es posible, se determine de una vez por todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.